Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Reporte Estelar. Este viernes estaremos conversando sobre las oportunidades de emprendimiento que hay en nuestro país, porque en tiempos difíciles algunos se ponen a llorar, pero otros venden pañuelos y por eso estamos compartiendo con especialistas del área que nos acompañan el día de hoy. Ellos son la señora Johorman Pantosa y también Imara Pantoja, emprendedora que decidió acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Johorman Pantoja y Imara Olivera, emprendedores sociales y muy comprometidos con lo que es Venezuela, con toda esta corriente que la gente dice que es emprendimiento. Emprendimiento no es simplemente comenzar un negocio, emprendimiento puede ser económico, personal y lo involucras con la parte social y con el desarrollo del país. Ser emprendedor no es simplemente un oficio o una innovación, ser emprendedor es una manera de vivir. Y nosotros concentramos todos esos esfuerzos en todas esas cosas que son posibles donde hay una oportunidad. Claro que hay un país en crisis, por supuesto, pero detrás de la crisis siempre hay una oportunidad. Muchos jóvenes tienen esos proyectos en mente y no se atreven a presentarlos en el país o a iniciarlos por la situación económica que atraviesa Venezuela. ¿Cuál sería ese consejo que le das tú a los jóvenes o a aquellas personas que tienen su proyecto? ¿Cuál es el primer paso que deben hacer para entonces iniciar? Crear en sus sueños y tener sus esperanzas. A veces tenemos un sueño y la única diferencia que lo hace realidad es convertirlo en una meta. ¿Y sabes cómo los convertimos en una meta? Poniéndole fecha. ¿Cuándo voy a comenzar? Esa es la pregunta inicial. Para ser emprendedor se requiere tener esa visión de los sueños, ponerle fecha y darle forma a todo eso donde muchos te van a desanimar, pero ponerle tu parte entusiasta para decir yo sí puedo. A veces el emprendimiento no solamente va desde lo personal, requiere el apoyo, requiere personas que te sigan y sobre todo cuando te asocias, tener personas que vibren en tu misma condición emocional. Sí, porque específicamente cuando uno inicia un proyecto o tiene ese deseo, son tus mismos aliados o compañeros los que te dicen, oye, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer eso en Venezuela? A propósito de que todo el mundo esté migrando del país por la situación. ¿Cómo luchar contra esa ideología de que Venezuela no se puede? ¿Hay oportunidades en nuestro país todavía? Mientras haya crisis, también hay una oportunidad. Como dijiste al principio, muchos lloran, otros venden pañuelos. Nunca vamos a dejar de comer, nunca va a dejar de crecer el cabello, nuestros niños van a seguir creciendo, por lo tanto, sigue la oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Pues, muy sencillo, herramientas fundamentales. La caja de herramientas de un emprendedor es focalizar una meta específica con ese sueño. Tú no te puedes divagar en 30 sueños, tienes que poner un solo sueño. La energía que vas a poner allí, en ese sueño, la vas a llevar para que todos los recursos que tú orientes los atraigan. Yo tengo que atraer cómo puedo conseguir la persona que me va a hacer la documentación legal. Tengo que atraer a esa persona que me va a acompañar en este sueño como socio. Y optar a los recursos financieros que ofrece la banca comercial en las bancas de microempresarios o pymes. Mucha gente dice, bueno, pero será muy costoso. No, es atreverse. Hay microcréditos que comienzan de 30 mil bolívares y pueden llegar hasta 90 mil bolívares. Pero eso es el inicio de comenzar algo para hacerlo real. Sí, eso también es una duda que tienen muchas de las personas que nos escriben en nuestro programa. Y ellos dicen, no puedo iniciar este proyecto porque no tengo recursos monetarios. Entonces, tú señalabas que la banca tiene microcréditos. ¿A dónde acudir? ¿Hay que diseñar algún plan de negocios que presentara la banca? ¿Qué puedes decirle a las personas entonces para que busquen este apoyo económico? Por supuesto. Todo proyecto tiene que tener la factibilidad y la sostenibilidad. El primer paso, obviamente, es cuantificar y sacar los costos de cuánto es ese sueño para convertirlo en un proyecto real. Muchas veces hacemos presupuestos en proyectos que son inviables. Pero vámonos desde lo que es lo más pequeño hacia lo más grande. El comienzo es lo más difícil. Una vez que el proyecto ya esté en marcha, mucha gente puede creer en ti. Y Mara, tú también que nos viniste a acompañar el día de hoy para hacer una muestra, un ejemplo de ese emprendimiento como mujer. Cuéntanos, ¿cuándo iniciaste tu proyecto y de qué se trata? Bueno, yo empecé este año. Como anteriormente estábamos hablando, la situación del país dicen que está difícil. Pero todo tiene que ver contigo. ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que vas a lograr? Porque cuando tú te enfocas, como dice Yorma, los sueños se pueden hacer realidad. Pero nosotros también tenemos que tener un enfoque y buscar la vibración realmente que nos va a corresponder. Porque es fácil decir, no, no. Cualquiera te puede decir, mira, no lo vas a hacer o no lo vas a lograr. Pero tú tienes que creer en ti. Y si tú crees en ti, todo puede pasar. O sea, todo puede pasar, mira, desde los mínimos. Mi negocio es venta de ropa. Todo el mundo al principio me dijo, tú eres loca, ¿cómo vas a empezar a vender? Si las personas ahorita lo que están es buscando comida. Pero es que todo el mundo también se viste. Todo el mundo también usa fragancias, todo el mundo usa perfume. Entonces uno tiene que ver las oportunidades que se presentan. Para todos, todo, para todas las personas hay una oportunidad. Simplemente hay que enfocarnos, que es lo que queremos lograr. ¿Y cómo decidiste escoger exactamente este nicho de la ropa? Pues que, por supuesto, es una necesidad del ser humano en sí. Y bueno, con la situación país, algunos dirán, no es una prioridad para el venezolano. Pero las mujeres siempre son muy coquetas en nuestro país y siempre quieren estar comprando ropa, accesorios. ¿Qué te motivó a escoger este nicho de mercado? Realmente nosotras las mujeres, las venezolanas, somos súper coquetas. Nosotras no vamos a dejar de ir para la peluquería. No vamos a dejar de arreglarnos porque tenemos que siempre tener la coquetería. Tampoco la vamos a dejar a un lado por la situación del país. Entonces me parece que siempre nos vamos a vestir y siempre vamos a buscar algo. Siempre va a haber un regalo, un regalo para alguien, un cumpleaños, el Día de las Madres. Entonces, ¿qué más ideal que regalar? Un perfume, una fragancia. Siempre es bueno tener un regalo en tu casa. ¿Y qué mejor opción? Ahorita se está usando lo que es las tiendas virtuales. Mi tienda es virtual. ¿Por qué virtual? Ah, buenísimo. Ah, porque... Incorporaste la tecnología, de hecho. Incorporé, tienes que, ahorita tienes que ir avanzando. Avanzando porque si te quedas atrás no avanza. Si no estás en el Internet, eres nadie. Entonces uno tiene que actualizarse de acuerdo a lo que vamos sintiendo en este momento. Ya nos hacen llegar muchos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba reporte-gb y nuestra etiqueta del día de hoy, reporte emprendimiento. Y vamos a comenzar a leer las opiniones de los usuarios. Entre ellos se encuentra la señora Yesire Guanipa. Y ella nos dice, es duro en esta Venezuela, pero sí se puede. Yo hago un sueño con mi tienda de bisutería. El también señor Orlando Rosales nos dice, felicito a todos los emprendedores que existen en el país por vencer tantos obstáculos. Este gobierno es un enemigo de los emprendedores porque no les gusta la iniciativa privada. Bueno, en parte de los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, nosotros vamos a hacer de esta forma nuestra primera pausa, pero al regreso estaremos compartiendo más de sus comentarios y háganle sus preguntas a los especialistas que nos acompañan en el estudio, que en minutos se las estarán respondiendo. Ya volvemos.